Milley enfrentó cara a cara a Cristina, que lo proclamó presidente. Vamos a ver el video, dejen su like, suscríbanse. Ya tú chau. En consecuencia queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milley y queda proclamada vicepresidenta de la nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarroa. Gerardo Milley, que definitivamente va a ingresar por la puerta en la que entró siempre que es la de los diputados, ¿no? Dicho sea de paso hoy, renuncia como diputado nacional. Ahí lo tienen, Javier Milley. Con su... Bueno, perfecto. No hizo declaraciones. Está ya en el Palacio de las Leyes Javier Milley y María Laura. Ahí lo vemos entrar. Ya está Victoria Villarroel, chicos. Eso es lo que dijo. Así que seguramente lo próximo es ver las imágenes desde adentro. Están entrando las autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores. Cristina Fernández de Kirchner, Cecilia Moró y Abdala también ahí detrás de... Hola. Sí, Lu. Bueno, las tres autoridades de la Cámara de Diputados, entonces, están entrando por el lugar, por el puesto donde está Luciana Fernández trabajando con una extensa cobertura periodística. Así entraba recién las autoridades y así están entrando en este momento a el Congreso de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner, está también Cecilia Moró, por supuesto, y la Presidenta Provisoria del Senado, sentada al lado de Cristina Fernández de Kirchner, que en este momento está recibiendo un libro y también una botella de agua. Está agradeciendo el libro que le han acercado, las tres mujeres vestidas en colores similares, pasteles, en el tono de los rosas. No, no, que Eduardo Valdés también saludaba a la Vicepresidenta actual y ya se van acomodando para iniciar esta Asamblea Legislativa. Muy bien, está colmado el Congreso y el resto de los diputados y las diputadas tienen que ir sentándose en las bancas para dar quórum, ¿no? Porque para esta Asamblea Legislativa tiene que haber quórum. Habitualmente se entiende que hay, en este momento Javier Milei sigue saludando y sacándose fotos, en este momento con Victoria Villarruel y con Pablo Torello y Alfredo Schiaboni. Ya está Cristina Kirchner, la Vicepresidenta y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, listas para empezar con esta Asamblea que va a ratificar los resultados del balotaje. Pasaron sin hacer ninguna declaración, tampoco se esperaba. Con joron reglamentario declaramos abierta la sesión de acuerdo a lo que establece el artículo 120 y 122 del Código Electoral y lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Nacional, invito a la señora diputada Cecilia Moró a avisar el pabellón nacional y a mantenernos de pie mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. Se incorpora al diario de sesiones el decreto que convoca a esta sesión y que será leído por Secretaría Parlamentaria. Buenos Aires 28 de noviembre del 2023, visto las disposiciones de los artículos 120 y 122 del Código Nacional Electoral referidas al cómputo final de la elección y a la proclamación de los electos respectivamente y, considerando que corresponde la constitución de la Asamblea Legislativa a los efectos de dar cumplimiento a las prescripciones mencionadas. Por ello, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta, artículo primero, cítase a los senadores, las senadoras, las diputadas y los diputados, para realizar sesión de asamblea el día miércoles 29 de noviembre del Corriente a las 15 horas a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 120 y 122 del Código Nacional Electoral. Artículo segundo, comuníquese firmado Fernández de Kirchner. Corresponde ahora conformar la comisión que va a escrutar los resultados de los comicios realizados el último 19 de noviembre. Si ustedes me autorizan, conformo la comisión y luego la someto a consideración de ustedes, hay aprobación. Bueno, como somos muy eficientes, ya la tenemos hecha y por secretaría se va a dar lectura a los integrantes y las integrantes de esa comisión. Senadora Sandra Mendoza, diputado José Luis Gioja, senador Adolfo Rodríguez Sá, diputada Susana Graciela Landricini, senador Ricardo Guerra, diputado Diego Sartori, senadora Mariana Juri, diputada Rina Resinowski, senador Pablo Blanco, diputado Miguel Nani, senadora Victoria Huala, diputada Carolina Píparo. Bien, hay asentimiento a la conformación de la comisión, si la hay, resulta aprobado. Vamos a hacer un breve cuarto intermedio en nuestras bancas, mientras la comisión se retira a la sala de diaparodi a los efectos de cumplir con su cometido. Muchas gracias. Se levanta el cuarto intermedio, les pido por favor que ocupen sus bancas y le pedimos a la diputada Carolina Píparo que dé lectura como miembro informante de la comisión escrutadora acerca de los resultados del día 19 de noviembre. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con lo previsto en los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajos firmantes, en su carácter de integrantes de la comisión designada por la presidencia de la Asamblea, para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 19 de noviembre de 2023, para Presidente y Vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja a la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Javier Gerardo Miley y Victoria Villarruel ha obtenido en todo el país 14.554.560 votos, que representan el 55,65% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Sergio Tomás Maza y Agustín Oscar Rossi ha obtenido en todo el país 11.598.720 votos, que representan el 44,35% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, la comisión designada propone proclamar como Presidente y Vicepresidente de la Nación Argentina, para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y 10 de diciembre de 2027, a los ciudadanos mencionados en primer término, Javier Gerardo Miley y Victoria Villarruel, y fijar las 12 horas del 10 de diciembre próximo para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Bien, se procederá a darle, atento a lo informado por la señora miembro informante de la comisión escrutadora, se va a dar lectura por secretaría al acta de resolución en la cual se consagran los resultados informados y la fórmula consagrada. Por lectura, por secretaría a la lectura. Proyecto resolución. Atento que los resultados verificados de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación celebrada el 19 de noviembre del 2023 y las disposiciones de los artículos 120 y 122 del Código Nacional Electoral, la Asamblea Legislativa deberá proceder a la proclamación de la fórmula más votada en la segunda vuelta. El Honorable Congreso de la Nación Argentina, reunido en la Asamblea, resuelve, artículo primero, declarar electo Presidente de la Nación Argentina por el término constitucional comprendido entre el 10 de diciembre del 2023 y el 10 de diciembre del 2027 al ciudadano Javier Gerardo Milei. Artículo 2, declarar electa Vicepresidenta de la Nación Argentina por el mismo término a la ciudadana Victoria Villarroel. Artículo 3, señalase las 12 horas del expresado 10 de diciembre del 2023 para que los electos presten el juramento prescripto por el artículo 93 de la Constitución Nacional. Artículo 4, de forma. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado Presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei y queda proclamada Vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora ciudadana Victoria Villarroel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Sigue, sigue. Corresponde ahora, hay aprobación. Resulta aprobado, se van a realizar las pertinentes comunicaciones y no habiendo más temas que tratar para esta sesión, decreto el cierre y levantamiento de la misma. Gracias a todos y todas. Sí, ahí estamos contándoles que mientras se levantan todos los senadores y senadoras, diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, vamos a repasar los datos que la comisión designada acaba de informar, la fórmula de Javier Milei y de Victoria Villarroel, que ahora mismo está siendo fuertemente saludada. De verdad que me encanta que Milei le dé una galleta sin mano a mucha gente que no creía en este presidente. Yo siempre veía entrevistas de Milei y me encantaba la forma de este señor ser y también de que él habla mucho de Dios. Eso me gusta muchísimo porque yo soy muy creyente de que hay un Dios allá arriba. Vamos a leer varios comentarios de qué opina el público. Dice una chica aquí, ver a Cristina declarar presidente a Milei es un placer. Dice otra persona, todos tendríamos que esperar y ayudar a que las cosas salgan bien. Así nos irá bien a todos. Dice otra persona, ni en su peor pesadilla la doña pasó por algo así. Dice otra persona, desde México, mis mejores deseos para nuestros hermanos argentinos. El comienzo de una era de prosperidad. El presidente Milei. La gente está muy contenta con Milei. A la gente le encanta. Dice otra persona, que esta tierra tan rica se levante con más fuerza. Amén. Hay muchísimos comentarios mi gente, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Así que con Dios por delante, Argentina va para arriba. Así que ya tú chav, eso es Xeneco Show.